A las 12 de la noche de hoy comienza un feriado irrenunciable. Entonces yo tengo una duda súper práctica. ¿Qué pasa con todos los funcionarios, incluyendo los abogados secretarios de la mesa, que tienen un feriado irrenunciable a partir de las 12 de la noche? ¿Cómo va usted a resolver ese... Diputado Vinter, hoy día el país vive una situación crítica frente al alto nivel de criminalidad, al poder del fuego, a la banda discriminatoria. Yo no argumento nada. Le hice una pregunta legal. Tenemos que dar una señal clara respecto de cuál es nuestro compromiso con el país en materia de seguridad. Hemos pedido un acuerdo para votar este proyecto hasta total despacho. El acuerdo no se ha dado. Les pido silencio, por favor. Les pido silencio. Le ofrezco la palabra al diputado Vinter sobre la cuenta. Presidente, tengo una consulta. Usted ha dicho con mucha claridad, y yo lo comparto, que tenemos que dar una señal al país de celeridad para sacar este proyecto cuanto antes. Y en atención al artículo 246 de nuestro reglamento, usted tiene amplias facultades para citar a sesiones, y quisiera saber por qué no se citó ayer miércoles. Una pregunta nomás, para saber cuál fue el motivo. Probablemente lo comparta. Gracias. 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 Gracias.